Muy grande fue mi sacrificio por ti, y nada me va a detener. Nada me va a parar, porque yo ya decidí que te voy a bendecir. Hoy vine a sacarte de esta tristeza. Quiero quitar de tu vida esas emociones que en tu alma llevas. Los recuerdos y los sentimientos, que hacen que a veces te hundas de nuevo en la desesperación. Te he escuchado muchas veces, cuando dices que nadie te aprecia ni te entiende. Que ya estás cansado de entregarlo todo por amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!